Como andan todo bien, tiene que ser un regalo genérico, me parece, si hay más de un chico en la casa, le decís, te compro ese tractorcito y chao, listo, no, mentira, mentira, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo, mirá, tenés aquí, nosotros estamos en Arlequín en este momento, dicho sea, paso, digamos, como buenos riojanos que somos, ustedes ven el salón ahora, está tranquilo, pero espera que llegue el viernes a la media tarde, y esto colapsa, aunque no sé qué dirán las chicas y las vendedoras, pero también uno de los propietarios, Javier, que está por aquí, lo voy a ponchar a Javier, ¿cómo está Javier, todo bien? Hola, buenos días, buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, las chicas preguntan, ¿precios están bien, están más o menos, subieron o no subieron respecto del año pasado? La verdad que sí, obviamente, respecto del año pasado hubo un aumento de precios, pero bueno, como empresa, nosotros intentamos sostener mucho, o sea, lo que es el precio, nosotros desde más o menos hace seis meses que no aumentamos los precios, tenemos muchas promociones con tarjeta para que la gente se pueda acercar, y también tenemos una propuesta muy variada de todos los precios posibles, digamos, con una variedad de juguetes muy amplia. ¿Qué más se pide en este tiempo? Cuéntate que, bueno, hoy los chicos, digamos, interactúan mucho con las redes y demás. Sí, bueno, ahora están saliendo mucho lo que es jodado, ya se viene lo que es el cambio de temperatura, lo que es el verano, entonces lo que es, bueno, patines, bicicleta, triciclo, incluso también lo que es los juegos para el aire libre, como pelotas de fútbol, salen mucho. Las nenas se inclinan mucho también por las muñecas, por las muñecas que también vienen con profesiones, vienen en un surtido muy amplio, y los varones también por ahí se inclinan mucho por lo que son los autitos a control remoto, están saliendo mucho. Bien, chicas, no sé si ustedes quieren hacer alguna consulta, Javier las escucha, ¿eh? ¿Cómo estás, Javier? Buen día acá, Antonella, Maya, Juan, te saludamos. Yo preguntarte esto que decías vos recién, ¿no? Por ahí sí hay elecciones más por género, vamos a decir, ¿no? De los juegos. De todos modos, me parece que de un tiempo esta parte me da la sensación que como que es más general, o sea, que no dividen tanto por, bueno, si sos neno o varón. ¿Hay como más consumo general de los juegos o no? Buenos días, ¿cómo están, chicos? Entonces, hay de todos, digo, hay un consumo general. Es verdad que la nena no se queda como antes con solamente el juguete de nena y el varón se queda solamente con el juguete de varón. Hay muchos juegos de mesa, incluso hay muchas nenas que llevan lo que son pinipón de action, que son de varón, y muchos varones que llevan pinipón de action, que también son intermedios. O sea, hay mucho, es surtido, digamos, la elección. Claro. Javier, ¿cómo estás? Maya te saluda, mostranos opciones, a ver qué podemos ver y por qué podemos elegir este fin de semana, a ver en cuanto a precios, en cuanto a las cositas que más salen, mostranos allí un poco, ¿ah? ¿Quién es la triple B? Bueno, bonito y barato. Todo. Eso. Bueno, buen día, Maya, también. Ahí te mostramos, ahí le pido a los chicos que me separan un par de opciones, por ejemplo, acá estamos en la zona donde hay más juguete de varón. Esto, por ejemplo, Transformers, Transformers también es un producto que se vende mucho, un robot que se convierte en auto o en animales, digamos. Así también de Transformers, grande. Ah, qué bueno que está ese. Ah, mira, ese tiene todo. Eligen mucho, Javier, ya que nos mostrás esos, los superhéroes, por ejemplo. Claro, ahí te voy a mostrar un Spiderman, por ejemplo, el superhéroe, esto, por ejemplo, es unisex, ya, los superhéroes, varón, nena, es todo. ¿Qué sale eso? Maya está queriendo comprar, ya, definir regalo de Gael ahora nomás. Este con sonido, no se escucha, yo sí. Sí, algo se escucha. Este de la línea de nueva, que es un dibujito más infantil, que es Spidey y sus amigos, y sus asombrosos amigos. Este sale 37 mil pesos. ¿Por qué? Bien, bien, bien. Este de la línea que sale, este sí sale en la tele, en las redes sociales, como explicaban. Después tenemos algunos Spiderman más económicos. Bien. Después también para mujer, tenemos algo así, por ejemplo, dentro de lo que es princesa, Ay, esas son divinas, me las quería comprar para mí, pero bueno, ya. Hay muchos juguetes que se comparten, digamos, entre los padres y los niños. Sí, es el caso de Maya, por ejemplo, nos parece. Y esa es también. Un artículo que viene funcionando muy bien hace mucho tiempo, digamos, ahí, bueno, le sacas el chupete y se le hagan a llorar, se llama Baby Cry, es uno de los que más se vende, este producto para niños, para nena. La bebé que llora. La bebé que llora, bien. Sí, sí, un poquito se escucha. Ahí estamos viendo, Javier nos está mostrando algunas opciones para los que nos escuchan en radio, no nos ven, y para los que nos ven, ahí estamos viendo varias opciones. Me imagino que estamos medio lejos todavía, pero ya empiezan a comprar, por ejemplo, algo que es muy típico en verano, las piletas, los salvavidas, cosas así o todavía no? Nosotros en esta etapa notamos mucho lo que es para verano. Sí. Notamos mucho lo que es la venta, como te decís yo, de jodado, de triciclo, pero todavía pileta y artículos para el agua no, todavía no se ven. Si bien tenemos hoy una oferta que es reducida para lo que es verano, no es lo que más sale. Acá una de nuestras productoras nos dice algo, no sé si ustedes han tenido alguna advertencia que me parece, bueno, interesante tenerlo en cuenta en el caso de las familias, que desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtieron la importancia que tiene elegir juguetes y juegos que sean seguros para las infancias. Sí, la verdad, obviamente que nosotros trabajamos con todas las empresas que son certificadas y es súper importante trabajar con esas empresas porque es fundamental tener juguetes seguros porque cuidan, tienen un montón de testeo, tanto en los productos como se hacen, sino también el impacto que genera, porque los juguetes, incluso hay muchos estudios que han demostrado cómo lo incentiva al niño, cómo le ayuda a su formación, digamos. Entonces es fundamental trabajar, como dice la Cámara Argentina del Juguete, con productos que estén certificados. Claro. Javier, y en el caso de los juegos de mesa, rompecabezas, buenos juegos de mesa, ¿cómo funciona eso? Siempre por ahí son los menos marquetineros, pero son los mejores los juegos de mesa. Son los que garpan después en grupo. Sí. La verdad es que, como decís vos, no salen tanto en lo que es publicidad, pero hay muchos juegos de mesa que, por ejemplo, por ejemplo, como decís vos, rompecabezas o memostez, que también vienen de personajes para que les llamen más la atención a los niños. La verdad es que, obviamente, si hablamos de didáctico, es lo más didáctico, son los juegos de mesa, ¿no? Los más didácticos. Acá, por ejemplo, me van a traer algunos productos para los que puedan ver en la tele. Este es un producto, un clásico, que se vende muy bien. Es un juego que juega a todas las familias para todas las edades. ¿Cómo se llama? Los más grandes, que uno se pone una vinche y en la cabeza pone un personaje o pone una... Ah, ya, 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 ya. Bien. Preguntas con un tiempo, lo tenés que sacar. Ah, está buenísimo. ¿Cuánto están aproximadamente, en promedio, los juegos de mesa, Javier? Ahí sí tenés muy variado y por ello lo más económico. De 5.000 pesos, poné en adelante. Esto, por ejemplo, rompecabezas que tenés. Son cuatro rompecabezas. De un personaje que está muy de moda, que está saliendo mucho en el GD, en Disney, y uno en el GD. Este, por ejemplo, sale 11.900. Ajá. Ahí va. Son cuatro rompecabezas de diferentes cantidades de piezas. Y uno tenés dos de 48 y dos de 30. ¿Y ese de Bluie? ¿Qué era Bluie? Este de Bluie es para más y más chicos. Sí. Estos son rompecabezas de siete, piezas de siete centímetros. Por eso, como es para más chicos, piezas más grandes. Es un pulle gigante. O sea, cuando se arma, se arma más grande. Son 40 piezas de siete centímetros. Bien. Acá... El canje lo piden. Eh, perdón. Anotar un poco y cambio de temperatura y los chicos pueden jugar más en el exterior. Bien. Lo último que te consulto, Javier, ya te dejamos ahí atender. Te tenés que capacitar, digo, si alguien va y te dice, che, dame tal dibujito, no sé, un juguete, tal dibujito. Te tenés que, sí, me imagino que tenés que tener una idea mínima vos. Chusmeás en las redes y demás. Obvio, los chicos acá, todo el personal está súper capacitado y súper preparado porque por ahí vienen muchos padres con consultas. Por ahí que escuchan un nombre de algún juguete o que el niño le pidió. Y obviamente que acá todos los chicos están capacitados para guiarlo. Saben, están al tanto de todas las novedades, de cada personaje, de cada personaje para qué edad más se consume. Para qué edad, sí. Súper asesoran. O sea, por ejemplo, lo que vimos de Bluey, los chicos no lo van a recomendar para un chico más grande. Por ejemplo, porque saben que es un deducito que apunta a un público más infantil. Bien. Veo una mochila ahí atrás. ¿La gente lleva mochila en esta época? No. Sí, si bien obviamente no se lleva, sí se lleva. O sea, si bien obviamente que no es el comienzo de clase, hay mucha gente que o le estira mucho y no compra el comienzo de clase y la compra ahora en la segunda mitad del año. O también la renueva, ¿no? Depende de la mochila que llevó. Bien. Genial. Bueno, nos diste todas las opciones. De todos los precios. De todos los precios. De todos los colores. ¿Qué es la forma de pago que es importantísimo y el famoso Chacho si también lo recibe? Así es. Bueno, la forma de pago, nosotros tenemos todas las tarjetas con cuotas, sin recargo. Tenemos muchas promociones, lo que es, por ejemplo, el Banco Yoca, que obviamente es una tía pagadora, fue una de las más grandes, que tenemos el 40% de reintegro en crédito y el 30% en débito. Tenemos el Banco Francés con promoción también, tenemos tarjeta naranja con promoción. Tenemos, bueno, bastantes promociones con tarjeta. Y obviamente el Chacho, nosotros los reciben igual que efectivo y ya se está operando y está funcionando con normalidad. ¿Ya fue a pagar la gente con Chacho, Javier? Exactamente, sí. Ya vinieron algunos clientes con Chacho. Bien. Bueno, ahí por lo menos sí los reciben sin ningún problema. Genial. Gracias, Javier, por tu tiempo. Ojalá, bueno, salgan muchos juguetes y muchas infancias puedan tener un juego para jugar este fin de semana. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, le pedimos también a los padres que, como dice, que por el día, los días, mucha gente que sea paciente, que los chicos los atienden con toda la predisposición del mundo y obviamente estamos dispuestos a sacar todas las dudas y las necesidades que tenga la gente. Javier, por último, ¿horario especial de atención este fin de semana? Nosotros hacemos horario extendido casi siempre. No vamos a abrir de corrido en ningún día, pero sí hacemos horario extendido. O sea, la gente que viene, por ejemplo, generalmente el horario cierra a la 1 del mediodía y bueno, los días más importantes se dejamos más tarde, igualmente a la noche. Claro. Genial. Bueno, ahí está. Les invitamos entonces a acercarse por la juguetería y ahí con muchas opciones. Gracias, Javier. Bueno, ahí le agradecemos a Javier y en un ratito, miren, en un ratito es nomás. ¿Se llenó? Sí. Empieza a llegar, sí, sí, es impresionante cómo en un ratito todo cambia, pero bueno, lo que sí hay que decir, y en honor a que Javier lo anote por ahí en algún lugar, las chicas, vos venís a comprar, no sé, una mochila y te terminás llevando 10 juguetes porque algo te hacen llevar. Son muy buenas vendedoras, no es que está en la caja ahora, y el resto de las chicas, mirá, no sé, no sé cómo hacen, pero... Algo te llevas, algo te llevas. Sí, no, no, con algo te vas, así que bueno, si todavía no llegaron, aprovechen todas las promociones, recordando que tiene, como bien decía, reintegros de quienes tengan tarjeta del Banco Rioja, tanto débito como crédito, y el resto de las tarjetas todas con cuotas sin interés. Sí, mi campaña siempre en los días del niño, lo hice por supuesto con mis hermanas, con mis sobrinos, no le pongan género a los juguetes, dejen que los niños y las niñas elijan, que en realidad en definitiva lo que quieren hacer es divertirse, no importa si es un camión, un poni, con lo que les guste divertirse, es lo importante. Totalmente, totalmente. Gracias Rafa, completísimo. La profesión no tiene género. Exactamente. Ahí está. 12.29.